Hola, ¿cómo la foto? ¿Grabando? Hola, ¿seguimos? Ahora sí, estamos más preparadas. Vamos con Samantha Pérez de Costa Rica. ¿Qué me miras a mí? ¿Te vas a graduar? Sí, vamos a probar con tu tía la de princesa graduada. A ver si pasa la magia. Sí, tienes que quedarte bien quietita. Esperar a que la magia suceda. ¡Ay, quietita! Una reverencia conmigo. Sí, bravo. Nuestra segunda princesa graduada. ¡Ay, bueno! Vamos con nuestra tercera princesa que es... Lisset Chauca Asqui de Ecuador. Bienvenida a Lisset. No se ve mucho porque la luz está muy fuerte, pero ¿cuánto le dices la idea? ¿Te gusta? Sí. Y parezco una princesa. Me parezco una princesa. Bueno, como verán ahí, Manuel sigue chambeando. Vamos a hacer que la magia suceda una vez más con nuestra corona de princesa graduada. ¡Jajaja! 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 Bueno, súper simpático, solo que son como 27 princesas, así que voy a tener que cortar. ¡Jajaja! 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 Gracias por ver el video.